¡Diam! ¿A eso? ¡Oh, oh! Hola, pedacitos de Kinchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Muchos de ustedes nos han preguntado, bueno, muchas, ¿no? En general, niñas. Nos han preguntado si pueden ser idols en Corea siendo latinos. Pues hoy Double Trouble se dio a la tarea de investigar eso. Exactamente. Nos fuimos a hacer un programa de cómo ser... Básicamente es cómo ser un ídolo del K-Pop. Y este programa lo más interesante es que es gratis. Pueden venir y vivir su K-Pop experience, ¿no? Y pues literal, ¿cómo dice eso? Experimentar cómo sería la vida siendo un ídolo del K-Pop. En este caso con la compañía SEM Entertainment. Claro, este programa solamente se ofrece para personas extranjeras que están ya sea viviendo en Corea o de visita. Y les vamos a dejar aquí abajo los links de la página donde ustedes pueden solicitar. Miren, camionetas de artistas. So, uh, good morning, everyone. And our, today's tour guide from the SEM Entertainment is in Salck 6. ¡Gracias! 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 Ahora, si no hay la capa, lo que está pasando ya no la pasada. Ojempe, lo que está pasando bien. Ojempe, lo que está pasando, luego lo que está pasando. Dejamos, correcto? Ojempe, lo que está pasando con el rapido. Ya, yo primero la la que está haciendo, y le voy a hacer. Ah, yo primero la 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 la. Móóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!